navajas de bugarín siempre en las mejores galleras en las mejores galleras mire que este cayó está bien chulo quiero más como ven la gallera aquí de cascabeles, una de las grandes galleras de cascabeles cuánto voy a comer en la compra de dos docenas regalo una botana en la compra de tres docenas regalo dos botanas en la compra de cuatro docenas regalo tres botanas en la compra de cinco docenas regalo cuatro botanas un tape y un hilo entonces si alguien quiere la especial la pueden pagar en pagos o la pueden pagar mirá que chuladas estas instalaciones hasta eso vamos a ver acá los tipis para que vean lo que es calidad me voy a meter a tus lotes chaco me voy a meter a tus lotes chaco me voy a meter a tus lotes pero ya no lo tienen aquí cabrón una gallera muy limpia ¿cómo ven compañeros la gallera? aquí vive el mismo changoleón vamos a ver más gallos compañeros ya le doy vergüenza a este cabrón ahí están consejos de uno de los y para, no para, para ¿eh? ooooh ¿dónde están los búlicos? ¿dónde están los polacos? ¿dónde están los polacos? aquí están los polacos ¿esos son los polacos? ¿ya estás viendo todo? ¿y que vas con tanto dinero chango? otra granja ¿eh? otra granja no es como dijo, como dijo Pedro Prandini ¿saben lo que dijo? ¿no? oh